de Madrid, pero si me voy a ir a la escuela oficial de Lima, vale, no, es que esas otras, tipo, no me voy a sacar el B2, tipo, no me voy a sacar el FIRST, ni Capri, ni nada, es un examen que hacen en la universidad en la que vale 40 euros y que sirve para el hábito universitario para acreditar que tengo un nivel B2. No me voy a sacar el FIRST ni esto porque no tengo ni 270 pagos para hacer el examen, ¿sabes? Y ahí me tengo que poner a ver si quieres ir a una academia y tal porque no tengo ni mi pay de Avalor. Estos son exámenes del ámbito universitario que, ¿sabes? Que tengo un B2 y ya está en mi edad de actitud. No tengo un B2, tengo un B2 y ya está en mi edad de actitud. No tengo un B2, tengo un B2, no tengo un B2 y ya está en mi edad de actitud. No tengo un B2 y ya está en mi edad de actitud. Yo voy a uno que está al lado de mi casa, que soy de Madrid y no me voy a dar otra. Eso ya para más adelante, pero de momento no puedo apuntarme a una academia. ¿Qué tal tu día de hoy? Movitito, me he levantado las paletas, he estado una tarde en un autobús de Camino Madrid, que he llegado al Senado y no te lo ves. Pídele a tus padres. Intento pedirle lo mínimo a mi edad de actitud. Pero porque también tienen sus gastos y sus cosas. Y también, pues, a través de mi plan, mi hermana se acaba de graduar y también van a entrar a la universidad y también tienen que ayudarla muy importante. 40 euros un examen y ya está. Luego ya me quiero mirar a alguien a batalla. de 345 expresadores. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que yo no tengo tantos expresadores. Es que es verdad porque es capitalista, es que lo básico así. ¿Por qué? ¿Por qué vale el dinero acreditar que tengo tal nivel libre? Y así simplemente pagar 100 pavos porque me den el título de que me he sacado la carrera. ¿No te sirve con haber pagado matrícula cada año? Y cada asignatura, por lo maldito, ¿eh? Que tengo que ir a pagarte para que me diga el título. Dale, va a callar. No, no, es que no sé quién era. Tenía que 3% para los mismos expresadores. Qué vergüenza. ¿Otra? Logo. Hola, Diego. ¿Española? Sí. Lucía, ¿sabéis hablar en PES? Lo que quiero ver, no sé defender. ¿Sabéis qué pasa si tengo? Yo tengo problemas. Yo puedo ver una serie en inglés, una película en inglés, sin sus titulos. Me cuesta un poco, pero con sus titulos en inglés. Y yo entiendo absolutamente todo. Porque como que yo viendo algo, tengo vocabulario, pero no lo tengo asimilado en mi cabeza, al yo al hablar, no tengo tanto vocabulario, porque al leer, me decía que era muy agradable. Pero que yo, yo intento hablar, no me salen las palabras. Pero sin embargo, yo lo veo escrito, o alguien lo dice, y sé de qué me está hablando, porque con otra cosa palabra es lo que significa por en mí. No sé cómo decirlo, pero ese es otro tema. Que lo entiendo, pero no lo hablo. Es una ley que tanto sabéis inglés, y ya que, a ver, si he tenido otra, ¿qué pasa a mi concierto? No hablo americano alguien o nada. Lo que tengo todas. O sea, también eso. Tipo, si no me habéis quitado, perfecto Que también mi lindis, mi lindis no es tan malo Lo que pasa es que, o sea, si tú me hablas o me escribes algo Lo voy a entender, todo, todo porque Yo sé, es que por poner un ejemplo Es un ejemplo muy chorro, ¿vale? Alguien me habla de Apple, en plan, manzana, me dice manzana Y yo, en plan, no entiendo lo que me estás diciendo Ahora, por ejemplo, me pongo a hablar y tengo que decir manzana Y no me sabe decir Apple Si, Magor, conozco la palabra y la entiendo No, es que no me explico, pero es que Qué guapa, gracias En fin, es que tengo que estudiar Es que tengo que estudiar y tengo que grabarme de todo lenguco Para tener vocabula en inglés y ya está Pero vamos, que me sé defender Que he viajado por ahí a países extra de España Y he tenido que hablar inglés y puedo Y eso es lo que me da una cosa muy buena ¿Verdad? En fin, así es como que no sabes cómo decirlo Porque no te sale, no te sale, no te sale, no te sale No te sale, no te sale, no te sale No te sale, no te sale Y sobre todo, me pasa que estoy yo de ahora Jugando con unos amigos por Discord A un juego, en plan, que tengo el quinturillo Pero es uno de estos juegos que vienen ya en el Discord Y no está en español, pero está en inglés Y claro, cuando me toca a mí dibujar Yo veo las tres palabras, tengo que elegir una Y a ver un T, no sé lo que significa las palabras Entonces puedo dibujar un perfecto en el T Ahora, cuando tocando los roles Me toca a mí alivinar una palabra y tener que escribirla en inglés No puedo Como que no me suelen las palabras Pero cuando lo había escrito, digo Claro, no es esto Estoy hablando como súper rápido Y tú, por ejemplo, por el idiota Qué marido No sé, no sé, no sé, no sé No sé cómo practicar eso Hablando inglés, supongo Pero... ¿Qué? No sé si puedo hablar en inglés No sé, no sé Tengo estoy en inglés No tengo historia Tengo un hipnota Con lo guay que sería sobre hablar un niño Y la verdad O sea, sería Declar Tendríamos resuelto Un montón de cosas que queremos viajar por ahí, todo hablar no es ningún idioma no hay ninguna dificultad ni ninguna barrera porque no entendemos todo por ser la gente yo he jugado mucho por el mundo por esa idea de aprender a aprender a aprender a aprender es tan difícil de ver ¿qué estás en los tan desgrasados? una broma, si yo escuchaba y hablaba en mi iglesia o sea, si te gusta de hecho, anécdota bueno, no es tuve pero bueno, era fui algo de el ¿cómo se dice? primo segundo sí, porque se tal de fui algo del primo segundo de Enrique Iglesias y no es broma entonces tú no sabes platicar ese bien que es, o sea tampoco diría diablos me cuesta mucho me cuesta mucho pero bueno enrique Iglesias hola, Arte hola, Lucía de que me perdiste no, no te has perdido nada pero te estaba hablando un poco de todo de que no soy la tienda de que no haga el que elena con la pergama no te has perdido la pierna de que no soy el echa desval savory loco hay curiosos sublin un anillo hay curiosos alas cosas pasa Y sí, 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 yo jugué con un parche que ahora en verano a vos. Vuelven los juegos de teotípico. Y es que el parche es súper competitiva. No soy mal perdedora, pero soy súper competitiva. Para que quiera saber... Para saberlo... No lo sé. Me ha ido a rayar. Pendición de canción para ponerlo. No me quieres jugar con nadie Pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Osea ¿Sabéis lo del fachis? ¿Por quién? ¿Porque lo viste en mi historia o lo han visto en otra historia? Si, ¿era una historia pero de quién? ¿Mía? ¿O de izquierda? No tengo puesto el enteador que estoy muriendo con ella de calor Pero es que tengo todos los enchufados Tengo cargando el ordenador Tengo cargando... Y tengo un chupado también ¿Te gusta Duki? ¿Te gusta Duki? Sí ¿Quién sabe? No tengo ni idea ¿No? 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 No tengo ni idea 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 No, pero ahora quiero saber quién eres No tengo ni idea 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 ¿Cuántos años tienes? Tienes un aliento juntos Gracias Me voy a poner a cargar el humil Ya te llamo porque te quedas Me voy a tomar Yo ahora me tengo que ir No sé si estas me estas un poquito diferente Vale Alex Vale Yo te voy a decir Pero como te llamo Cuidarle a mucho luciar Con un ruido Es un ruido casual Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do In life instead